¿Qué es y para qué sirve una auditoría energética del hogar? Una auditoría es una revisión cuidadosa. Una persona experta examinará cada espacio de tu vivienda para evaluar cómo se transmite y conserva la energía. La persona revisará las condiciones y los sistemas energéticos, utilizando equipos como puertas sopladoras, cámaras infrarrojas, detectores de fugas de gas y monóxido de carbono, medidores de humedad y plumas de humo no tóxicas. La auditoría resultará en un informe sobre el funcionamiento energético de tu vivienda, indicando qué es necesario mejorar o cambiar. Para cubrir el costo de una auditoría energética para tu vivienda, aprovecha el crédito para mejoras de eficiencia energética en el hogar, un beneficio de la Ley de Reducción de la Inflación. Si eres una persona propietaria de vivienda, puedes reclamar un crédito fiscal de hasta $150 en tu declaración de impuestos por una auditoría energética realizada por un inspector. Conoce más sobre cómo puedes acogerte a este y otros beneficios de la Ley de Reducción de Inflación. Visita nuestra caja de herramientas disponible en alianzaamericas.org